Hoy dimos sanción definitiva a la ley, a la adhesión nacional a la ley Lucio, esta iniciativa que fue promovida por la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, una ley importante en los tiempos y en las circunstancias que vivimos, que lamentablemente surgió por un hecho que nos conmocionó a todos los argentinos, como fue la muerte de este niño, y dio esta iniciativa de capacitar al personal judicial, de los tres poderes, judicial, legislativo y al poder ejecutivo, que se capaciten en perspectiva de derechos de las infancias. Entonces, más allá de esto, no tan solo los funcionarios de los tres poderes, sino también la sociedad en general, tenemos que involucrarnos en esta situación, donde las denuncias sobre violencias a las infancias, adolescencias, crecen, y lamentablemente se ha visto la falta de respuesta por parte de las áreas competentes para trabajar, tanto como la justicia y el Estado, en dar respuesta. Hoy tenemos un número elevado de denuncias que quedan ahí, porque no se trabajan, no siguen el curso que deberían de seguir y no dan respuesta, y es así que hoy vivimos con muchos casos, muchísimos casos de niños, niñas y adolescentes que sufren maltratos. Bueno, dada la relación con el tema concientización a las arcas del Estado, se ha hecho un paralelismo con el tema de la ley Micaela, recién ha denunciado ahí la Presidenta de la Cámara, que hay muchos diputados que ni siquiera la han tomado a la capacitación. ¿Qué le parece? Sí, la Cámara de Diputados y en esta gestión de la diputada Guerrero ha hecho un fuerte, una fuerte trabajo sobre la ley Micaela, se están dictando los cursos desde acá, bueno, desde el año 2020, también junto en pandemia, se ha hecho un trabajo fuerte también, sí, todos debemos de capacitarnos, todos debemos estar informados y capacitados en perspectiva de género. ¿Pero se cumple efectivamente? La capacitación, se están dictando los cursos según lo que nos manifestó la diputada Guerrero. Justamente se da esta adhesión en unos días en donde se conoce a través de los medios, por una denuncia de un caso particular en la ciudad de Belén, en Belén, en el departamento de Belén, perdón, sobre la situación de una niña violentada por su madre. Lamentablemente son casos que salen a la luz, esta vez fue por una filmación que salió y una denuncia de una persona municipal. Vivimos cientos de denuncias y miles de denuncias en este sentido, miles de casos en este sentido. Hoy el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que depende y está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, no trabaja como corresponde, no tienen los equipos técnicos como corresponde, hoy no trabajan en territorio, que lo que deberían hacer es el seguimiento de los casos. Lamentablemente no todos los municipios están adheridos al sistema de protección y tener servicios locales y eso se debería de trabajar fuertemente. Hay una crecida de violencia hacia niños y niñas y adolescentes que lamentablemente todos debemos involucrarlo, todos tenemos que trabajar en este sentido. Por último, de mi parte, diputada, como miembro de la Comisión Bicameral, ¿ya ha terminado la etapa de evaluación para la selección del defensor de niñas y niñas y adolescentes? Sí, sí, con mucha alegría hemos finalizado ya todas las etapas que tiene este concurso para la designación del defensor de los derechos de niños y niñas y adolescentes. En principio habían 30 inscriptos, terminamos con 5, en donde ya hicimos la última etapa en esta semana y bueno, prontamente vamos a estar designándolo y ambas cámaras tendrán que aprobar esta designación para poner en funcionamiento a la Defensoría Provincial, una defensoría que sería la sexta en el país, actualmente hay 5 y es la primera que se da a través de este proceso. La verdad que es una alegría enorme donde hemos trabajado con la más absoluta responsabilidad y compromiso los 10 legisladores, 5 diputados y 5 senadores, senadoras y senadores, diputados y diputadas y hemos trabajado con la más absoluta transversalidad y transparencia y sí, en identificación política porque entendemos que hoy tenemos una deuda pendiente con los niños de esta ley que ya tiene varios años y todavía no se había designado al Defensor, entonces es un hecho casi histórico que esto suceda y también va a ser la persona que va a poner, velar y promover derechos de niños, niñas y adolescentes que hoy son vulnerados.